¡Suscríbete al canal! ¡Muslos de asero! ¡Tu novia es preciosa! Perdona el retraso. Estaba reuniendo todo el gluten del mundo y lanzándolo al espacio para que nunca más vuelva a no hacernos daño. ¡Cómeme los morros, nene! ¿Qué cojones es eso? ¡Me llamo Cable! ¡Vengo a por el crío! ¡Ven! ¡Qué crío! ¡Aparta o muere! Los niños nos hacen ser mejores de lo que somos. Y te necesita. Eres mucho más lista de lo que parezco. Voy a dejar que Cable mate al chaval. Pero necesito ayuda. ¿Puedes vocalizar? No te entiendo con esa polla en la boca. Montaremos el puto hiper mega escuadrón. Que sean duros, de moral flexible y lo bastante jóvenes como para crear una franquicia. Nos llamaremos X-Force. Eso es un poco copiazo, ¿no? Tienes toda la razón. Venga, que van a llover hostias del cielo. Decidme que lo han pillado a cámara lenta. Hacer justicia es chunga. Y para luchar por la causa... A veces, toca jugar suyo. Y es por eso que la peli de uno para todas es pura pornografía. ¡Oh! Ojalá hubiera acabado la universidad.